¿Qué onda Betos? Bueno gente, en este video vamos a estar probando un nuevo juego de One Piece en Roblox Va, no sé si es nuevo, pero bueno, ahí está El juego se llama Ace Piece ¿Entendés? Ace Piece ¿No? Muchos, pero muchos, 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 muchos Cuando digo muchos, es muchos Me recomendaron este juego, decían que lo juegue, por favor, gato Gato, juegalo, hijo de puta, gato Y yo le dije, bueno, vamos a probarlo Pero bueno, espero que disfruten de este video Saben que los amo, los adoro, y los dejo Acá está el juego, Ace Piece Acá estábamos, boludo, haciendo piece Uh, escuchá la música, amigo Este es la música en el orden A ver, lo silencié porque no sé si tiene copyright Y ya veo que me agarran y me tiran el video a la mierda, boludo Y no queremos eso Ok, acá estamos en el menú, boludo Tenemos razas, ok, para las razas hay que girar una cosa re loca La raza que tengo tiene estrés, boludo, viene ahí, me representa totalmente Ok, eh, me chupa la verdad Vamos a empezar de una jugando, boludo Uy, la música Bien, acá estamos dentro del juego, boludo Acá estamos dentro de las épis Como ven, soy nivel 23, boludo White Call me dijo que este juego se llamaba diferente en su época Creo que tenía otro nombre, boludo Yo no sabía Sí recuerdo que habré probado este juego Me suena mucho este lugar, la verdad Es que no sé, boludo Poste que no me acuerdo cuándo lo jugué Pero soy nivel 23 Un capo A ver, no entiendo una pija Quiero tirar fruta, boludo Quiero tirar fruta Tengo una espada Me gusta como se ve, se ve bastante lindo Poste que se ve bastante lindo el juego Vos Dame esa fruta Dámelo La, hijo de puta Eh, me la dio No, increíble, boludo Te amo, boludo Eh, poste, te amo Eh, te como la chota A ver, vamos a comernos esto, boludo Vamos a comernos Una fruta misteriosa No sé cuál es No sé si es la gomu o la venu No sé qué fruta es Me la como Me morí, boludo Qué tro... Increíble, gente No sé qué pasó, boludo Ah, es la dark Nada que ver, boludo Nada que ver Que dije go O cualquiera Bueno, tenemos una fruta Eh, un capo El capibara No sé dónde habrá gastado Acá está Eh, un capo Este chabón posta Me dio una fruta, boludo Sos un capo Tenemos que hablar Me imagino que con esto Hablamos para la misión Un grupo de matones Está aterrorizando nuestra aldea Por favor, ayúdanos A deshacernos de ellos No A ver, vamos a ver Cómo hay el sistema de fermeo Tenemos acá al bandido Toma, hijo de puta Bien, no le pego una mierda A ver, vamos a pegar con la katana Capaz pego mucho con la katana Nada, no pego una piz Con el combate Oh, con el combate pego 20 Uh, god Perfecto Ahora vamos a juntar a los enemigos Vamos a ver si es como Bloxford que podés hacer acá La bolita No, soy logia Ya está Sexo A ver, las estadísticas Me las voy a poner en fruta, boludo A ver qué tal, boludo A ver qué tal La fruta A ver qué tal A ver qué tal A ver, a ver Estadística Level 150 Tengo que subir Oye, ahora acepté la misión de un boss Eh, me gusta cómo se mueve Se mueve bastante bien Está Está interesante, boludo No me acuerdo en su época cuando lo probé Pero Está bueno, boludo Ahora vamos a ver si pego más Ok, ahora pego 7 Sigo pegando una mierda Voy a pegar con combate, boludo O sea Toma, hijo de puta A ver, no sé por qué le cambiaron el nombre al juego No sé si lo Ah, me encanta No sé si cambiaron algo del juego Simplemente cambiaron el nombre Oye, tenemos 15 puntos Bueno, vamos a seguirnos subiendo todo en fruta Ahí está A ver, ese tipo quiere intercambiar conmigo ¿Qué me tomaste? Te doy una katana, boludo ¿Qué me ofreces por la katana, amigo? A ver A ver, pete No No, me da la hoja de tiburón Dámela, boludo Dale ¿Me lo aceptó? No, increíble Hijo de puta Troll de mi... Eh, una fruta Me la quedo Gracias, compa Eh, desbloqué una habilidad con la Dark Desbloqué la Z Dark Flea A cualquiera Dije Z, leí la E Y nada que, boludo Uh Uh, uh, uh Uh, me ca... Ayuda A ver, con la E puedo volar Increíble, boludo Uh, buenísimo, boludo ¿Hago daño o algo? No, no hago un agarro, boludo Ok, la Z no hace falta que la mantenga apretada Medio que la puedo tirar y ahí está, boludo Bueno, vení vos de mierda Vení vos Toma Hijo de puta No, ese... ¿Qué está haciendo? Ah, me dejó así Eh, me dieron un accesorio Ese patch Me da más 20 de stamina Increíble, boludo Uh, acá tenemos un mapa Está interesante el mapa Bien ahí, gracias Agradezco tener un mapa, boludo Es buenísimo Eh, ok El siguiente isla es a nivel 40, boludo Bueno, me falta un nivel Así que, va, vení Vení vos de mierda Vení vos de mierda Ya es superior a Block Street Porque puedo pegar con la fruta Por ende Es mejor Pum, pum, pum Pau Mata, puta casa Ok, ya es a nivel 40 Me puedo ir a nueva isla Perfecto, boludo Vámonos Uh, a ver cómo son los barcos en este juego Estoy interesado en un barco Sí, boludo Dame el más caro Este ¿Qué es este barco, amigo? Va más lento que la puta madre No Ah, no, va rápido Uy, qué lindo barco, boludo Cómo me gustaría, aposta Que los barcos de Block Street Faren así, amigo Son hermosos estos barcos Podés llevar a toda tu tripulación Así Toda gold Se va gigante, boludo Es un zapato este barco Bueno, ya llegamos, boludo Me voy volando Chocé con una palmera What the fuck, boludo Eh, una fruta ¿Me encontré una fruta? A ver, tengo la spin Y la string La verdad que son una verga Pero bueno God No, mirá un pirate clone, boludo Soy yo, boludo A ver, con los clicks puedo pegarle a los tres A los cuatro No, sí lo puedo pegarle a los cuatro al mismo tiempo Me gusta, eh Me gusta, eh Eso, eso es un montón Ah, hijos de puta Oye, desbloqueé la X, boludo Vamos a probar la X Primero tiramos acá Y ahora tiramos la X Ah, me va No, apareció con La concha de la loca Vamos a probar con estos NPCs Que pija hace la X, boludo Vórtice oscuro Ah, los chupa Increíble Oye, quiero ver dónde pija guardar respawn, boludo Porque es que me van a matar los payasos estos de mierda, boludo Me hacen pija Eh, un cofre Sí, me acuerdo de la animación esa Me acuerdo No, no, no Este juego yo lo jugué, boludo Me acuerdo, no Posta, eh, me acuerdo Acá está Hablamos con Nami, boludo Con la Nami Sin miedo al copyright, eh La X está buena Pero es una pija Porque si te pueden pegar No me puedo mover, boludo Miren, miren esto Tiro acá la X Joder, estos son mureos, boludo Tipo, si tiro acá la X Ven que lo junto Pero me pueden pegar antes de que me mueva Ahora no porque soy logia Pero me pueden pegar, boludo Está, es medio chota la X Mirá, tiro la X y estoy dacheando Estoy dacheando y no me deja Ahí está, ahora sí O sea, está buena pero Tenés que saberlo usar, viste Tenés que ser muy bueno en el jueguito A ver, lo que tengo entendido Es que según este chabón Acá de Shear Que la Dark es legendaria, boludo Ven 98 Piris Es como la ver ¿Ves? Acá me pone Te di la legendaria Disfruta God, sos un capo, eh Te amo, boludo La verdad no sabía que la Dark era legendaria Porque Bluffer Es una verga Pero Acá se ve que es legendaria, boludo God No sé cuál es el nivel máximo de este juego La verdad A ver, vamos a verla por las islas En teoría el nivel máximo es 2050 La verdad no sé Capaz hay otro sea Pero bueno, 2050 es la última isla del juego que hay Por lo menos acá en este ser Ah, desbloqueé otra habilidad Bola oscura Ok, esta es la que tira la bola, ¿no? La bola oscura Uy, es God ese Ok, no Me sirve una locura las tres habilidades para farmear, boludo Que buena fruta Eh, posta capibara, ew Te amo un montón, boludo Amigo, farmeás re piola Mira, tirás la C Después tirás la X, la Z O sea, está buena Chupa toda la bola Me siento un poco roto, la verdad Pensaba en conseguir mi primera fruta solo Pero me dieron esta Re contra mega OP O sea, gracias Te como el pene Ah, ah Ah, sí, te hacés el piola No, es que yo tengo una bola Toma, toma Vos pete Ay Ok, se supone que es buggy Realmente no es igual por el copyright Pero bueno, es buggy Ok, desbloqueé la B Ahora sí, Black Dragon, boludo A ver qué hace No sé qué pija hice, boludo Vamos a probar vueltas Vamos a probar vueltas, boludo A ver Ok, carga una bola que explota A ver, vamos a probarlo con el boss Vení, boss Tomá No le saque una mierda, boludo Ay, no No, 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 no Se me borró la skin Increíble A ver, vení Váguen la cocha a tu madre Oye, lo estoy haciendo mierda Lo estoy haciendo mierda Morite Pumba Tu puta casa No Me dieron una nariz de clon Me la equipo What the fuck Qué feo que soy Ahí está Estoy fachero No sé por qué tengo un ojo acá, boludo Es rarísimo Pero mira, tengo una nariz, boludo Oye, descubré un buen trucazo Para que la X Cuando los atraiga hacia mí No me, no me maten de un golpe, boludo O sea, no me caen a palo Tirás la X y la Z ¿Ves? Y se queda como estuneado Bueno Ya fue Tirás todas las habilidades Y te lo haces pija Ya tengo más estrellas 150, boludo Ya desbloqueé la B Emperador de la oscuridad Cualquiera de eso No era Tiramos la B Uuuu Qué lindo, ¿no? God Ok, tiene una bola gigante Increíble, boludo Está muy bueno A ver El diseño de las habilidades No es una locura Pero está Está bastante bien, boludo Bueno, de hecho Está bastante bueno Bueno, de hecho Está bastante bueno A ver Quiero tirar fruta, boludo Le pregunté ahí en el chat Dónde tiro fruta Y Ahí me morí, por cierto Me morí en el agua Voy a ver si puedo tirar Una fruta random A ver qué me sale, boludo Amigo Es increíble Están con el Shard 4 El Shard 4 Yo lo quiero Acá está Acá está este chabón Opa, a ver Soy el distribuidor Del misterioso poder Furitz A través de estos mares ¿Estás interesado? No A ver Uuuu Ah, 50 gemas 200 Ah Sumare Ok, igual no es tan complicado Conseguir una fruta con plata Tengo 22k, por ejemplo Vamos a tirar una con Robux Por Jajas, boludo Puma, compramos un giro Y a ver qué fruta nos sale Ojo A ver, dame una fruta a God Dame una fruta a God Poronga Ok, también lo podés pagar Con plata, boludo Con plata sí son caras, boludo Sí, la verdad Uuuu A ver cuánto está 3.000 Robux La dragón La Leopard vale lo mismo En Roblox En Robux Tira otra Dale, tiramos otra Tiramos otra para Y ya está Y es la última Es la última Porque no pienso gastar más plata Esta es mítica Esta es mítica Esta es la buena, boludo A ver No, me salió la misma La co... Esta fruta de mierda Es invisible, boludo Me la guardo, boludo Me la guardo ¿Me puedo guardar dos? A ver Chupamela, a ver Una mamuuu Ya fue, todo sea por el video Por el gacha Todo sea por... Por lo que sea Por favor Legendaria Mítica Lo que sea menos común Por favor Ya la tengo La contra en el piso No, no, no Pagar con Robux Esto es una estafa total Nunca lo hagan Es una mierda Pero bueno La verdad No está tan mal, boludo La verdad Está bueno el juego Me gustaría ir subiendo Un poquito de nivel Y consiguiendo otras frutas A ver A ver Hasta donde llega este juego Pero bueno Este fue un video Donde probamos el juego La verdad Gracias al capivara Que me regaló esta fruta Déjame en los comentarios Si quieren que haga un Comparando frutas En este juego Con las de Vlogs Yo creo que estaría Bastante bueno verlas Porque no están tan mal Las animaciones de este juego La verdad que no Así que nada gente Espero que hayan disfrutado De este video Ya saben que los quiero Una banda Yo me despido Adiós 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 Adiós